¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Fue en su ojo, ¿cierto? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Solo un push Solo un push ¡Vamos! 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 ¿Puede ser otra más? ¡Llega el marco! ¡Qué vacío! ¡Vamos! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Kutu Nui! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Esa vale! ¡Vamos, Sensei! 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 ¡Gracias! El ganador José Luis Olmeño. ¡Ata!